Chispa y Muelle Mira, mira, cómo evoluciona Puede ser un programa de danza este, pero no, va a ser de ciencia Mi querido Pepintre, muy buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amiguitos, amiguitas? Muy bien, muy bien Estamos aquí todavía un poco convulsionados Por el minuto de silencio que se guardó el otro día En un campo de la regional Italiana Había muerto el capo del pueblo Y los jugadores Todos vestidos de negro, con gafas oscuras Le guardaron un minuto de silencio En lugar del violoncheguista Pau Casal Sonó el padrino Es importante saber quién es el jefe, ¿verdad? Sí, sí Y más que con el carácter Ya que estábamos hablando de osquedades Pues el carácter que tienen estas personas Es difícil Es un carácter... Se acercó el capitán al árbitro y dijo Sí, mejor hacemos el minuto de silencio Sí, sí, vamos a hacerlo por lo que pueda pasar Estamos muy agradecidos al capo Y se quedaron todos ahí con la mano en el pecho Y luego se dieron besos Claro Estas imágenes son tremendas Son las que marcan un siglo Varios Sí, porque esto empezó a finales del siglo Y a principios del siguiente ¿Cómo fue el primer minuto de silencio? Pues tú ya sabes que... Bueno, ya lo hemos comentado aquí en días anteriores Que como el sonido El sonido se propaga Podemos decir por lonchas El sonido al ser bloque Al ser un bloque Como el chopper Entonces eso se corta la loncha Pero claro Cuando tú intentas transmitir el sonido de golpe O sea, por trozo Por al fin Se puede considerar En silencio En silencio Porque al no tener vibración O sea, el sonido necesita... La loncha lo que hace es que es como una lengüeta Lo que hace es que vibra O sea, se junta con el macroéter Por ondulación Por ondulación, efectivamente Por sí, sí Por hormosis Por hormosis Por hormosis Entonces lo que hace es un lengüeteo Técnicamente lo que se llama lengüeteo Y entonces eso Salen como chispas Las chispitas estas pequeñas Que llegan y se hacen audibles Pero claro Si intentas trasladarlo en bloque En bloque o adoquín Entonces eso Al no haber vibración No hay calor No hay calor Y al no haber calor No hay temperatura Baja todo Y el sonido necesita temperatura Temperatura A 36 metros de Fahrenheit Es cuando el sonido Está en su grado óptimo Y de eso se percataron A principios de siglo Y fue cuando empezaron a hacer Los minutos de silencio La mafia es que parece que no Pero sí Están atentos Están atentos Están atentos Sí, porque son perspicaces Que están a lo suyo Están a lo suyo Un poco oscuros Un poco oscuros Sí, sí lo son Pero por las gafas Porque les gusta cubrirse La mirada Para que no saben un poquito Dónde miran La derecha, la izquierda Exactamente Entonces, pues bueno Pues hacen sus cosas Son sus cosas Son sus... Se puede considerar Que son sus costumbres Sus costumbres Forma parte de su cultura Tradición Tradición y raíz Sí Sí, sí, sí Bien Bueno, pues tenemos Un montón de asuntos A tratar Sí Nuestra revista De divulgación científica Se debe a muchas causas Sí Pero claro Sí, a bastantes La gran asignatura pendiente Ya no solamente para nosotros Sí Sino para los grandes ambientes científicos Es el metabolo Efectivamente Sí, porque se habla mucho Del metabolismo Se habla también De metabolizar Que lógicamente Es un verbo de la primera Porque aquí utilizamos calidad O sea, quiero decir Los verbos no vamos a utilizar Verbo de segunda De tercera De primera conjugación Toda Y concretamente además Para hablar del metabolo hoy Si en toda la charla Que vamos a dar Vamos a utilizar Como digo Materiales de 100% Calidad 100% Exacto Si surgiera algún adverbio Lo vamos a hacer con Climalik Le vamos a poner Climalik Con doble acristalamiento Y conjunciones Si las hubiera Que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero si las hay Van a ir en tarima Tarima flotante La tarima flotante Que ya la colocamos Con el presupuesto y todo Sí, sí Todo lo colocamos Menos el IVA Menos el IVA Va todo La conjunción puede ser copulativa Entonces ya Pues estamos hablando De cosas feas Bueno Bueno, de ayuntamiento Es concretamente de ayuntamiento De, sí De elecciones parciales Se puede considerar I O U Sí Pues sí Han dicho todas las vocales Casi de golpe Eres un mago De las vocales Un mago de las vocales Sí, la verdad Los consonantes ya Más flojillos, ¿no? Más flojillos, sí Pero yo con las vocales Dí muy buena nota, ¿eh? Muy buena nota Muy buena nota Es un asombro Sí, sí, sí Las vocativas Sí Las ficativas Sí Las oclusivas Sí, sí Bueno, tú pregunta Pregunta con confianza Bueno Pregúntame Metábolos es la génesis Efectivamente Porque cuando oímos Y nos preocupamos ¿Por qué no? De lo que es el metabolismo Que tanto influye Porque como tú sabes El metabolismo Lo que tiene que hacer Es una especie de reconversión Sí O sea, es como una Bueno, es una privatización Se puede considerar Que es privatizar Exactamente O sea, tú privatizas Dentro de tu propio organismo Órgonos El órgonos Lo que se conoce Por órgonos 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 Entonces tú Por ingesta La ingesta que llega al órgonos Al órgonos Entonces lo que haces Es que tú privatizas Una parte Una parte de esa No dejas que sea Un alimento común Un alimento que vaya Digamos al Estado Al Estado Al Estado Sino que va privatizado Entonces para eso Tienes que metabolizar Tienes que reconvertir Y convertir una serie De elementos En otros elementos Que son los que tú El organismo U órgonos Necesita Por ejemplo Un ser ventrudo Un ser ventrudo Al tener Mira, es que Ya has puesto el dedo La llaga Los seres ventrudos Como tienen Los tres abdómenes Entonces Estratifican Entonces pueden Perfectamente Diferenciar Si por ejemplo Comes cerrazo Que bueno No se come mucho Pero bueno Si lo comiera Porque ¿Por qué no vas a comerlo? O comieres O comieres Efectivamente Eso es Coincaminera Eso es en Asturias Coincaminera Pues allí que se come bien Quizá por esa necesidad De calorías Pues entonces Si se utiliza Como parte del menú Se utiliza Terrazo Ahora se está utilizando Moqueta Pero más el terrazo Entonces eso En el ser ventrudo Si puede ir Es un poquito como la panceta O sea estamos hablando En el fondo del torreno El torreno El torreno ¿Cómo se metaboliza el torreno? Bueno Para todo esto Incluso para el torreno Lo intersindible es el metábol El metábol El metábol El metábol es un celulón Un celulón Es una célula enorme Es muy grande Muy grande O sea tú ves un celulón Y dices ahí está el metábol Exactamente Sí, sí La característica que tiene el metábol Es que lo distingues enseguida Por su tamaño Sí Porque es celulón Debe ser como París No, no, no No, no Esa, esa, esa Esa, esa Esa, esa No, no Exagera un poquito No, no Es más, más, más Toulouse Toulouse Más pequeño incluso Más pequeño Es como el Femur Como el Femur Para que haga una transmutación O sea lo que tiene que hacer ahí Es girar a una velocidad determinada Entonces gira El metábol lo que hace es girar Porque tiene un núcleo El núcleo no se mueve Y gira todo alrededor del núcleo Del núcleo Entonces el núcleo Es el que absorbe Lógicamente Como si fuera un pajarito Es por hacer un simil No, es que tampoco Quiero decir los oyentes Que no se hagan No, pero un simil Un simil es como un pajarito Un pajarín El colibrí por ejemplo El colibrí Como un colibrí Que saca el pico Es capaz de sacar Parte de sus Como una lamprea Como una lamprea También como Bueno es un volátil Pero un volátil menor Es un volátil menor En empanada En empanada Vamos a empanada de la lamprea Sí, sí, sí Exactamente Exactamente Entonces Este digamos Pequeño volátil O pajarito Por hacer un simil Lo que hace es Con su pico Empieza a girar Sí, gira Pero dentro del metábol Entonces el metábol Se mantiene Exactamente El núcleo Es el que absorbe al pájaro Lo despluma Por decirlo de alguna manera Elimina Y queda el pájaro Y queda el huevo Queda el huevo El huevo O sea es el huevo Ahí es donde vamos Al huevo Al núcleo Onife Onife Exactamente Sí, sí, sí Sí, el páncreas El páncreas El páncreas El páncreas de este elemento Concretamente Exactamente De este elemento Como general Todo lo que viene siendo El páncreas es certificado Sí, porque es verbenedito Es muy verbenero El metábol es verbenero Es alegre Sí, sí Es cantarín Por ejemplo El científico ¿Cómo se acerca al metábol? Pues se suele acercar Temprano Por la mañanilla A las Pues a 10 y 20 Entre 10 y 20 Y 12 menos 20 Es la mejor hora para el metábolo Ahí es cuando se le pilla bien Sí, ahí el metábolo Ahí es que está Está Hombre, no recién despertado Pero está todavía Con esa energía Que necesita Luego ya lógicamente Porque ten en cuenta Que un metábolo Es capaz Un solo metábolo Es capaz De hacer La función metabólica Por ejemplo De China Completo ¿De China? De China China, todo China Todo el Sí, sí Todo el Todo China El gran país China Sí, el gran país Y sus habitantes Sus habitantes incluidos Entonces lo hace Y eso lo hace una hora Eso lo hace por la tarde Porque eso le lleva Muchísimo más tiempo China, por ejemplo Cuando tiene que metabolizar China Suele empezar después de comer Después de comer Sí, a las 3 y algo 3 y 20 Ya empiezan a metabolizar Sí, metabolizan hasta las 9 Hasta las 9 más o menos Que cierra Y luego ya van a servicio Y... Sí, hay veces que sí Y hay veces que no Porque como viven lejísimos Porque en China Hay unas distancias Que son inconcebibles Para nosotros Son inconcebibles Hay gente que tiene que hacer A lo mejor 10, 12.000 15.000 kilómetros Para ir y volver a su trabajo O por agua Y eso lo hacen dos veces al día Entonces eso Para metabolizar Todo lo que tiene Ya necesitan otro metábol Por eso Las estatuillas Estas que hay Estas de los guerreros Ah, los guerreros de Siam Sí, los guerreros Estaban metabolizados ya Sí Por eso los hacían ya metabolizados Para que no tuvieran que moverse del sitio Porque claro Si tienes que regorrer Eso 10 o 12.000 kilómetros Para ir de una exposición a otra Eso es imposible Tienes que ir ya metabolizados Metabolizados Entonces aquí Los que hemos visto aquí Concretamente Vamos al hilo de esto De que estamos hablando Los que se han visto en Barcelona Eran ya metabolizados Metabolizados Eso se va así Bueno y la gran pregunta ¿Quién descubrió el metábolo? ¿Quién fue el descubridor del metábolo? Pues fue Fumanchu Fumanchu Sacaba sabiduría Sacaba de todo Sacaba de todo Y así Y así ¿Y un día así Flu, 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 flu? Fumanchu Sí, sí Fumanchu Era muy observador Era muy observador Era como una escombrera Lo que iba sacando Lógicamente lo pasaba A los laboratorios Que tenía Chuelin Que es el que hacía los jarrones Ah, sí, sí El famoso Chuelin De la dinastía Chuelin El jarrón es el que va en azul Sí, sí, sí El que va en azul así como una flor Es el de Chuelin Es el de Chuelin Es uno de los más valorados Y ahí es donde metía Todo lo que le sobraba De su rescombrera Entonces lo metía En estos jarrones Y se lo mandaba a su madre Su madre lo que pasa Es que estaba convencida Que era negro Entonces le decía Fumanchu Tú eres negro Y entonces Fumanchu, claro Estaba muy desconcertado Con ese comportamiento materno Que no mamá Que no Claro Efectivamente Yo creo que no mamá Pero bueno Era muy respetuoso Los orientales Para eso son muy respetuosos Y muy pacientes Muy pacientes Bueno, sí Si la madre llega Dice Eres negro, hijo Bueno Él lo puede pensar Si no mamá Pero él de momento No lo dice No, no Él lo aceptaba como tal Tenía sus dudas La verdad es que Convencido, convencido De su negritud No lo estuvo nunca Y bueno Es más Terminó exaltando A su propia madre Con las uñas Por cansancio Supongo que sería por cansancio Por desgaste Sí, porque no le dejaba Hacer otra cosa Él que lo que quería Lógicamente Estaba en busca Él era la búsqueda Del metabolo Él ya desde muy pequeño Desde que se encontró Con Thomas Mann Cuando leyó La montaña sagrada Entonces se dio cuenta Que ahí había Ahí había materia Lógicamente En una montaña Tiene una cantidad De minerales De metaloides Y todo Y dijo ¿Por qué no encontrar aquí El metabolo? ¿A poco que escarbe? Sí, sí, tiene que salir En un sitio como este Tiene que salir En un sitio pequeño Es más difícil Bueno, pero ¿Este descubrimiento Lo donó a la humanidad? ¿Qué hizo con él? Pues se lo dio a Alverés Se lo dio a Alverés Como era una montaña De metaloides Dijo A ti te va a ir muy bien Entonces lo que hizo Fue una transposición Una transposición Es transmutar materia O sea, sacó De la montaña sagrada Y donóla Y donóla Al Alverés A mucha altura Es que se observa muchísimo El metabolo Al tener la temperatura Al tener el Alverés Que está más Está a menos A más 10 A más 10 Fahrenheit A más 10 Fahrenheit Ahí se contiene Se contiene todo O sea, ahí es donde Todos los elementos Fundamentales Que es plomo Básicamente El metabolo es plomo Cuando tiene plomo Y tiene me parece algo Cadmio Cadmio y goma Y goma Caucho, caucho Lleva caucho Para poder adaptarse Lógicamente a los organismos De cada cual No de cada uno Entonces ¿Se puede decir Se puede decir Que el metabolo Alcanza su máxima expresión Sí En la cima del Alverés No No, no, no Ahí no Ahí no Ahí no has estado No, esa es la cima No, el metabolo Empieza desde abajo Desde abajo O sea, se hace a sí mismo El metabolo es como Como el pueblo americano Que son Free yourself O sea Libres Libres por sí mismo Menos lo que Menos lo que me dejan Que se quiera en nada En nada Entonces Entonces eso El metabolo Lógicamente Al absorberlo Lo tiene que hacer Desde abajo Entonces lo que hizo Fumanchu Es socavar Debajo del Alverés Hay una cima Que es Mucho más grande Que mejorada del campo Muchísimo más Y entonces Ahí es donde se contiene Todo lo que se considera Sabiduría Toda la sabiduría Se va a medir Y eso Eso forma un gas Un gas Lo que se llama El gas sabio El de Gary Lussac Y el gas sabio Cuando entran En confrontación En confrontación O en De alguna manera amistosa Cuando el metabolo Degenera Y ese gas sabio Ya acaba Pues es el gas nervioso El gas El gas Gaseoso Sí El gas Sí, solín Solín El que se utiliza En el metro Para desinfectar Es un gas Muy efectivo Entonces Se lo echa así Ya Sí, no Pulperizas Bacterias Eso queda todo Limpio Las aplicaciones De Fumancho Era un gran hombre Fumancho A pesar de las uñas Que las tenía No era elegante En cuanto a Lo que son los cánones Europeos Porque sin embargo En su China natal Era un hombre muy valorado Pero cuando venía En Aviñón Por ejemplo No gustó Le miraba las uñas Que las llevaba además Claro De estar buscando El metabólogo Se te va quedando ahí Como rosca Como Sí Un poco de residuos Sí, residuos Son naturales Pero claro El europeo No tiene esa paciencia Como el oriental Para ver si Para hacer un análisis Claro De qué es ese residuo Entonces Se le trataba ¿Es verdad que se llevó a comer Las uñas en alguna ocasión? Sí Sí, sí Cuando lo de la madre Cuando tuvo que aceptar Su negritud Entonces sí Sí, sí Porque estaba casada Además con Ana Bolina Entonces Ana Bolina No Ana Bolina Cuando se enteró De eso Dijo ¿Cómo? ¿Ha dicho tu madre Que es negrito? Ana Bolina Que tenía tres pechos Sí Pero uno También lo donó O sea Al final se quedó con dos O sea El aspecto que tenía Era normal Lo que pasa es que Son cosas Son anécdotas Que no la sabe casi nadie No, no Porque se fue Manchú Intentando acercarse a Ana Bolina Y Ana Bolina Pues Como Un poco reacia Sí, sí Tú lo has dicho Era reacia Pero también estaba enamorada También Entonces ese amor Ese amor Le hacía que pasara Por lo que se llama vulgarmente Por carros y carretas Carros y carretas Carros y carretas Entonces cuando por fin Descubren la La mina de plata Sí Fue lo que les valió Para Por lo que se galvanizaba Al niño Al niño de Borneo El niño de Borneo Que fue el hijo Legítimo De Fumanchú ¿No? Sí, sí De Fumanchú Y de Bárbara de Braganza Entonces Bárbara de Braganza Al enterarse de la existencia Lógicamente de Ana Bolina Y con el niño De Borneo Entonces Prefirió eso Prefirió galvanizar Lo hizo una Una hornacina Le hizo una hornacina Entonces se la ofreció A Fumanchú Como regalo Y Fumanchú Sabiendo Ya Con certeza O al menos Lo que le esperaba Lo que le esperaba Y ya digo Su valor Sobre todo su valor Pues decidió Dijo Esto no Esto no Esto no va a poder ser Que es una de las frases Más Más características Y bueno Que se puede decir Que han definido Perfectamente a Fumanchú Esto Además lo dijo así Dice Esto Esto No va a poder ser Y Se quedó Sí Pues un poco Mayestático Sí Sí Tú lo has dicho Y entonces Te cuento A lo que íbamos Al metabolo Ya para terminar Resumiendo El metabolo O sea Quiero decir Para cualquiera Que se enfrente Gráficamente Que tengas que reconocerlo El metabolo Es de color Es un poco Como lo que hablamos Al principio Del dióxido de borodio O sea Bueno Que era también Es como el sexióxido de borodio O sea Que tiene Los dos carbonatos Lo tiene en amarillo Y en negro Y en negro Entonces No confundir siempre Con la abeja O sea Abeja Sí Amarillo y negro El metabolo Sí Tiene que ver Con el sexióxido de borodio Pero no confundir En ambos casos Con la abeja Con la abeja Sí, sí Con la abeja Abeja O vípara Con la abeja Bueno pues Una vez Dicho esto Sí Vamos a recibir A nuestros compañeros de informativos Que nos pongan al tanto De la actualidad Y luego Vamos con la veneciana arandela Esa gran película De curto Preciosa 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 donde las hayas ¿Cuánta gente ha cambiado su vida Después de haber visto La veneciana arandela? Torricelli es que Como director Era Esplendido Ya lo veremos Ya lo veremos Movigliani fue también Un Perfecto conocedor de esa película ¿No? Sí Pero Pero le costó mucho tiempo Acercarla como Sí Porque estaba en bofeto Sí Efectivamente Él estaba acostumbrado A cosas más terminadas Entonces Era Era osco Sí También era osco La rosa de los vientos Con Juan Antonio Cebrián En Onda Cero En la rosa de los vientos En Onda Cero Radio Y en Chispa Y Muelle Tremenda convulsión Lo generado aquí El metabolo Ha causado impacto Pepín Es que es un celulón Es un celulón Era normal Sí Es un celulón La gente desconocía ¿No? Desconocía Lo del celulón Lo de Fumanchu Y claro Eso es lo que sobrecoge ¿No? Sí Sí El ver que has estado Tanto tiempo No engañado Pero simplemente Desconociendo Una parte Pero bueno Pues oye Para eso estamos aquí Para eso estamos aquí Claro Vas tirando del hilo Y vas sacando las cositas Y lo vas poniendo en su sitio Claro que sí En realidad se trata de contar La verdadera historia de la humanidad Bueno Verdadera Sí Sí Es intentar fomentar El desconocimiento Que a la vez Puede traducirse En conocimiento De alguna manera Por ejemplo ¿Cuántos de nuestros amigos Pueden conocer La existencia de la película La Veneciana Arandela? Hombre Yo creo que Esta ya sí es una película Que Hombre Aquí ahora cambiamos de tercio Porque es una película preciosísima Es muy bonita Qué maravilla Qué maravilla Muy bonita Muy bonita Muy bonita Hombre Los que se hayan preocupado De seguir un poquito Los pasos del cine Porque esta es una película Es una película antigua Antigua Inició un género ¿No? Pues Se puede No Fue más La que inició realmente El género Fue Los cañones de Navarone Pero Vamos No Pero porque Por no tener nada que ver Comprendes O sea Lo que Sentenció De alguna manera Es que son dos géneros diferentes Son dos géneros diferentes Una de los cañones de Navarone Que va por un lado Y luego La venecera Andela Que va por otro Que si no opuesto Desde luego No tiene nada que ver Estamos hablando en todo caso Del cine Negro El cine social El cine De masacre El cine de Catombe Bueno Esto Se planteó Como un Un musical bélico Un musical bélico Era un musical bélico Sí Tenía El ambiente Era un poquito Precolombino Entonces hay un El estilo Sobre todo Lo que marca esta película Es la utilización De los colores Los colores En esta película Se utilizaron dos El rojo y el verde El rojo y el verde Rojo y verde Rojo y verde Eran los colores Que primaban En esta Bueno Hay que hablar Lógicamente De Torricelli Que Torricelli Era el director El gran Torricelli El gran Torricelli Ese punto Torricelli Y era un hombre Era un hombre Con una mirada Sabía 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 Es una película De época Es una película Que intenta transmitir Trata Como línea Argumentable Busquemos el contexto histórico Sí ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando De Pues también Estamos hablando De final Final de siglo Y principio Del siguiente Del siguiente Y Hombre Como dato Como dato Estaba el emperador Es un poco Las colonias Las colonias de Roma Como dato Estaba Eduardo Sí Sí Eduardo estaba ya Estaba como dato Sí Sí, sí Como dato Exactamente Pero solamente como dato Porque todavía no era Eduardo Tenía el apellido solo Llamaban dato Datillo Datillo Exactamente Sí, sí Porque él era un hombre Que no le gustaba nada El pedestal Ni le gustaba nada El boato Era un hombre muy sencillo Era muy sencillo Era muy sencillito Entonces Estamos hablando De la época Del emperador Luis Andrés Luis Andrés Luis Andrés Me parece que era hija Luis Andrés Era hija de Dioglesiano Entonces Esto concretamente Es Un momento difícil Para el imperio ¿No? Sí lo era Sí lo era Porque era basto Ya Era un imperio Un imperio Basto Osco Sí Si había osquerada Entre los gobernados Había osquerada Sobre todo En algunas de las colonias Pues no estaban de acuerdo Con ciertos métodos Entonces Prícticamente El emperador Luis Andrés Lo que quiere Es aunar Un sentimiento común Que haga que esa nación Hacer piña Sí Exactamente Ser como Parientes Aunque no lo fueran De una manera sanguínea O por lo menos Hacer una especie De recua Ah Recua Recua O sea Esa es la propuesta De la veneciana arandela Bueno No Esto es satélite O sea Esto es tangente O sea La veneciana arandela Como película Como tal Como film Exactamente Como film Lo que Torricele quiere enseñar Es la vida de arandela Arandela lógicamente Es veneciana Y era hija de ferreteros Y era hija de ferreteros Una mujer Bueno pues que Se puede considerar Que tenía generosidad En su mundo amoroso Entonces mantenía Relaciones con Con torneos de cabeza plana De cabeza redonda Con Incluso con Alcayatas también Y cuando llega Cuando llega Cuando llega Era turgente Sí 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 Era marmorea Era marmorea Entonces cuando llega Que a ver Era una mujer De una Imponente Imponente Entonces Llega a la ciudad El vicecónsul De Roma Y al ver Esa belleza Intenta Intenta de alguna forma Mancillarla Tremendo Sí De ahí el rojo Y el verde Sí Él utiliza Indistintamente Va utilizando Tan pronto Utiliza Porque el papel Además el papel De Luis Andrés Del empleador Lo hacen Están Orel Y Oliver Hardy Lo hacen los dos Los dos Que se van turnando Lo hacen De una manera conjunta O sea Se les doblan Uno es Su yo interior Y el otro es El yo exterior Sí Sí Como el aura Como si uno fuera el aura O su cuerpo astral Y el otro es Su cuerpo corpóreo El caso Siempre que vi Las imágenes Del emperador Luis Andrés Dije Pues se parece Sí Sí Claro Pero eso es La película Porque luego Sin más golas Las estatuas Muy poquitas Quedan Queda Queda Una Queda Sí Pero ni siquiera Voy a dar la localización No, no Porque Luego llegan los turistas Supongo que será en Padua Supongo Supongo que será en Padua O en la Toscana En general En la Toscana Sí se puede encontrar todavía Algún busto O algún Algún miembro Algún miembro De Luis Andrés De Luis Andrés Pequeño Unos 11 centímetros Apresentadamente Acuden en su ayuda Sí, pero nombres Pues se llamaba Ramón Me parece Y se llamaba Es que había Cuatro niños Me parece Cuatro niños Yo conozco solamente El nombre de Los famosos cuatro niños De Padua Sí, sí, sí Exactamente Lo que luego Hacían cantimploras Luego se dedicaron Cuando ya Lógicamente Esto claro Esto trascendió Todas las fronteras Todos los territorios De 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 Todo el mundo Hablaba de esto Sí Entonces Hay una escena preciosa Que es cuando Cuando Luis Andrés Escucha Escucha el mundo Dice Voy a escuchar El latido del mundo Del mundo Baja El alcance de San Gabriel Con la trompeta Y Tocaba muy bien El alcance de San Gabriel La trompeta La tocaba muy bien Pero muy fuerte Era un poco Muy fuerte Como Armstrong ¿No? Como Luis Armstrong Con menos mojete Tiene El alcance Tiene Hombre Está entre más A Gillespie Más como Gillespie Como Gillespie Gillespie cuando no tenía Moflete En su juventud Gillespie en su juventud De mozalbete De mozalbete Sí Cuando era mozalbete Que todavía no había Desarrollado ese Ese moflante Ese pudor Mofletudo Que ya donde llevaba Luego a toda su familia Y todo lo llevaba En sus mofletillos Entonces Luis Andrés Escucha Escucha la trompeta Del alcance Que ya te digo Tocaba Daba gloria Pero muy fuerte Tocaba fuertísimo Y entonces le dejó sordo Y claro Luis Andrés es un emperador Aunque fuera Aunque fuera Aunque fuera La hija del diopleciano Sí Pero claro El emperador Se encontraba Se encontraba De alguna forma Pues que Que no podía atender Todas sus Todas sus El empaque El empaque El empaque Que necesitaba Un emperador Entonces Lo deja todo Y se hace Se hace ferroviario Bueno ferroviario Años más tarde Por supuesto En ese momento Él no podía Él no podía Entonces lo que hace Es que le entrega Unos documentos Que es la parte final Le entrega unos documentos A unos pilletes árabes Que van atravesando El desierto A caballo Entonces Se hace que andar A la cámara Y de una manera Vertiginosa Caen 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 Aunque hay finales Es troco Hay finales Es troco Hay finales mejores Pero bueno Oye Torricelli Decidió Que esto debía ser así Y así lo planteó Él La única película Que hizo Pues sí Porque luego Intentó hacer más Pero no No hubo No hubo oportunidad No hubo oportunidad Sí tuvo La música es de Es de Carlos IV Y bien Bien también La música muy bien La música muy bien Él sí siguió haciendo Luego Escribió más cosas Sí Carlos IV sí Pues tenía tiempo Como monarca No tenía tampoco Todo el día ocupado Entonces pues siguió Haciendo música Hizo otras cosas Hizo Me parece que hizo El hombre que sabía demasiado Hizo también Con la muerte de los talones O sea Trabajó más con Más el estilo intriga Otro estilo Ya la cosa histórica Abandonóla 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 Sí Bueno pues Es la veneciana arandela Es una película preciosa Tiene un papel muy bonito Marlon Brando Uno de los niños Ramón Lo interpreta a Marlon Brando Que es muy jovencito Claro Muy jovencito Era no le reconocer O sea tú le decís Que no le No puedes reconocerlo Bueno y Chris Mitchum Nace de estatua También en otras escenas Chris Mitchum Sí Chris Mitchum Era así Bueno La famosa pelea Con su hermano Con Robert Con Robert Robert Mitchum De dejarme en paz Así no vamos a ninguna parte Y entonces Él se casó Él recorriendo otra vez Todos los lugares Que había sido de infancia Lo que hizo fue Casó en segundas En segundas nucias Con Con Bárbara Estrella Y ya lo No No prosperó No 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 fue a nada No fue a nada Y ya pues Se sintió cada vez Más despreciado Un poco también Por ese mundo Ese mundo del feruloide Ese mundo cinematográfico Y Y Y fíjate que no Es que no sé yo Como En qué terminó este hombre Bueno Ahí no puedo darse Un dato así Feacinte Este punto está muy bien Para que Claro Abona la leyenda De película maldita ¿No? De la Veneciana Arandela ¿No? De todos los que participaron En ella Yo lo que junto con el tercer hombre Es de las De las películas más Se pueden considerar Soterradas Soterradas Son películas soterradas 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 Bueno pues Ya sabemos algo más Acerca de estas películas Desempolvadas Gracias a Pepintre Desempolvadas O bueno Empolvadas Sí De las dos maneras Se puede decir Bueno yo diría incluso Con Gotelé Es una película Que lleva una manita Lleva por fuera Lleva una manita De Gotelé Y luego en la parte anterior O sea lo que lleva Después de la emulsión Lleva estuco Estuco Va todo con estuco Gotelé por fuera Y eso produce Un grano Un grano especial Que se ve Es esa forma De ver esa Esa película Con lo que es el grano Lo que es el grano Lo que es el grano Sí La famosa película Del grano Sí El cebo El cebo El cebo Como un celulón El cebo Sí tú lo has dicho Porque el celulón Fue lo que dio pasado Al celuloide Y al metabolo Y al metabolo Claro Todo está relacionado Y al final Se van uniendo O sea parece que las cosas Son de lo más dispar Y luego te vas dando cuenta Cómo todo confluye Y todo Si todo es un fluir Todo es un fluir En el universo Es todo un fluido Un fluido Un fluido Bueno Es un fluido Pues vamos ya Con nuestras consultas Para Pepintre En Chispa y Muelle Tenemos a Macarena Yagua Martín Espósito Sí Vamos con esa primera consulta Macarena Pues es de Raúl de Valencia Que dice que después de escuchar La teoría de Pepintre Sobre el metabolo Le gustaría saber Si como en Fumanchu Con sus uñas Influyó el metabolo En el crecimiento osmótico De la tendencia antigua Pues influyó solamente Pero muy poquito rato Empezó O sea influyó Desde marzo Empezó Me parece que fue El 6 de marzo Y terminó pues en noviembre El veintitanto de noviembre Eso fue O sea la influencia Porque a partir de ahí Luego ya El metabolo Se fue a A Acacentando Sí Y se acentó En Amsterdam Se fue a Amsterdam Y entonces allí Pues se dedicó ya Pues a hacer una vida Más libre Un Bueno Barrio rojo Sí Un comportamiento Pues digamos Más liberal Más liberal Más liberal Martín Javi 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 Quiere saber si el metabolo Tiene poros o ventanas Y si tiene ventanas ¿A dónde dan? Bueno pues mira Eso Ha sido muy duro Raúl de Valencia Ha sido muy duro Raúl no lo O sea es que tienes Ahí tienes un despiste Mayúsculo Amigo Vamos a ver No se está escuchando nada Vamos a ver Si estamos hablando del núcleo El núcleo del metabolo El núcleo del metabolo Que hemos llegado a que era Es como huevo Se puede considerar que es como huevo ¿Cuántas ventanas tiene un huevo? Vamos a ver Raúl Raúl Entérate ¿Cuántas ventanas tiene un huevo? Pues muy poquitinas Muy poquitas Muy poquitas Entonces ¿Por qué va a tener más porosidad el metabolo? Más porosidad o ventana digamos Que el metacrilato que es el que forma el universo El universo Para que tú puedas ver las estrellas Raúl Escúchalo lo que te digo Es por el metacrilato Porque si no El tililín O el tililar El tilintilar De las estrellas No lo verías Porque si va todo El universo es hormigón Aunque tú le pongas el metabolo Porque lleva su estrato Y lleva su estuche O sea el metabolo está estuchado Va en un estuche Se puede decir paletizado Va paletizado Se paletiza O sea el metabolo Para que lo entiendan una vez Raúl va paletizado Entonces eso no tiene ninguna necesidad Por ocularción de luz No tiene ninguna necesidad Ni de ventana ni de porosidad Eso es Y está te atento Sí Magdalena Bueno el tema del metabolo Está sobrecogiendo a todos nuestros oyentes Y aquí tenemos las dudas De uno de ellos Que dice ¿Cuántas mutaciones existen del metabolo? ¿Tiene patas? ¿Cómo se mueve? Pues mira este Raúl ¿Es Raúl? ¿Es Raúl? Sí es Raúl Sí es Raúl Raúl Este chaval sí que está mucho más atento Efectivamente Sí sí Mutaciones Mutaciones exactamente tiene seis Y patas El metabolo Hombre sí utiliza Utiliza Podemos decir de una manera figurada Si utiliza patas Lo que utiliza O sea utiliza solamente Utiliza Es como la urba De alguna forma Por efecto visible Es como la urba canola Utiliza Una pata delantera Más luego La 6.323 Que lleva detrás Entonces lo único Pero la 6.323 No las utiliza para impulsarse Sino las utiliza Para precisamente Limpiar Hace una especie de limpia En cuanto a ese Ese poso molecular Que va dejando Es como el caracol O sea el maracol El caracol es 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 bivalvo Bueno es Bueno bivalvo Es monobalvo Es monobalvo Entonces al ser monobalvo Es como si digamos Como en un motor de explosión Que fuera de un monocilíndrico Es monocilíndrico Entonces Ayudémoslo Con el eje cóncavo Sí Martín Dejamos el metabolo ya Víctor dice Mi nombre es Rubén Alias Takeshi Y mi consulta es ¿Por qué nunca recuerdo olvidar? ¿Por qué nunca recuerdo olvidar? ¿Por qué nunca recuerdo olvidarlo? Takeshi No es que es Takeshi Joder Cuántos años Qué alegría Qué alegría Escuchar a Takeshi ¿Qué pasa Takeshi? Dime Porque nunca recuerdo olvidarlo Pues falta de memoria A ver Víctor de Barcelona Le pide a Pepín Que ponga el dedo en la llaga Con la siguiente revelación Dice que Bueno El otro día Le vino una idea a la cabeza Tras implantarse Un cable ácido Y entonces pregunta ¿Usted es El archiconocido O sea ¿Es del archiconocido Clan Pepín Cuyo líder era Maximus Delirius? Hombre Estamos cerca Sí Sí La verdad es que Sí Algo hubo Algo hubo Sí Algo hubo Efectivamente Yo tampoco quería Hombre No me gusta hablar De los orígenes No me gusta hablar De por dónde hemos ido Y por dónde hemos venido Pero Hombre Sí Sí Tú sí has puesto La verdad es que Y concretamente El cable Es que tienes que utilizar masa Hay dos cables Siempre Hay que utilizar El amarillo O marrón O sea Marrón y azul O amarillo y azul Y siempre masa Entonces Si conectas masa Al neutro Lo que consigues ahí Es Te da como un Es como Es rapidez Como impulso Sí Bueno Sí O diarrea Sí Diarrea Juan Manuel Dice Cuando Pepín dice El sonido se propaga ¿Quiere decir que se paga en efectivo? Y cuando no pagas Te mandan a la magia? El minuto de silencio Va a ser por eso Efectivamente Va a ser por eso Sí Sí Efectivamente Y cuando digo que se prepaga Es porque Porque tú tienes que Que lógicamente Mandar el cheque Mandar el cheque Con tiempo suficiente Para que se prepague Efectivamente O sea Cuando tú haces una propagación Es que tú tienes que Que pagar en la fecha justa Porque claro Si tú intentas Propagarte El sonido por ejemplo Está calculado que se mueve ¿A cuántos eran? Era a Fahrenheit Va a Fahrenheit A 12 A 12 A 12 voltios Fahrenheit Entonces Si tú esos 12 voltios No llegan en su día En su día Fenosa Fenosa no lo entiende No lo entiende Pero por incapacidad Por incapacidad Por incapacidad Entonces no lo entiende Y sí Si te manda Hombre No es que te mande No te van a hacer nada Pero te Bueno Si te lo hace Si te deja oscura Directamente Vamos con la última Macarena Pues es de Pedro De Málaga Que dice que el estudio Acerca de la oruga canora Le ha parecido sublime Pero le ha preocupado Enormemente La noticia De su posible extinción Lo cual le lleva A exponer un par De preguntas Que le corren Desde hace ya Unos días Entonces pregunta Si la oruga canora Muta Sería capaz De reproducirse Por esporas En un último Y arriesgado Intento de preservar Su especie Y otra segunda cuestión Es que si es cierto Como afirman Determinados autores Que antaño Hubo colonias De orugas canoras En la luna Y que el gobierno Norteamericano Tuvo que utilizar Su fuerza nuclear Para exterminarlas Y ocultar su existencia A los ojos del mundo Que triste Esa noticia Se ha comentado mucho Pues si Es cierto Son ciertas No es que son ciertas Las dos Las dos Las dos Efectivamente Si es un animal De distinción Ya dijimos Que me parece Que son 135 mil millones Si 135 mil millones Hombre Supongo que habrá Mermado ya Porque este último recuento Se perdió una Se perdió una Pero bueno En la luna O sea Cuando Eso lo hizo Timothy Feldon Timothy Feldon Que es un criador De gusanos de seda Que las tiene Todas en En una caja de zapatos Si En Nuevo Orleans Porque está francesado Entonces Él guarda Los gusanos de seda Los guarda Los tiene Al bravo En Mississippi Entonces los manda Que recorran Los andes Pero por la cara sur Entonces Suben por la cara sur Y bajan por la cara norte Entonces claro Lógicamente Cuando Timothy Feldon Se encontró Que había De alguna forma Una competencia directa Con esto Lo que hizo fue Encargárselo a la NASA Y entonces la NASA Ahí es fulminante La NASA es fulminante Es fulminante Y gracias a eso Y al general Prim Que en las campañas africanas Pues también hizo De las suyas También hizo de las suyas Sí Porque le regalaba A su señora Le regalaba huevos De oruga canora Para que los ensartara En forma de billetero Pequeño Era como un billetero muy pequeño Que le gustaba Un delicatessen Tú lo has dicho Un delicatessen Se comía con todo gusto ¿Verdad? Sí Y la llevaba incluso A la ópera Cuando estaban viendo La traviata Salieron Más de 6.000 huevos De oruga canora Cantando con verde Bueno Esta consulta Esta consulta Para Bebintre Para Chispa y Muelle Yo creo que todas las dudas ¿Verdad Martín? Todas las dudas Acerca del universo Y del mundo Se están aquí Sí, sí Está saliendo la luz Está saliendo la luz Sí ¿Queréis que vos hable Del acordeón? No, del acordeón Ah, no No, hombre Ya Pues si Si cuela Oye Pues ya Hablamos del acordeón Será el próximo martes Hablaremos de los orígenes Del acordeón Sí Bueno y demás Cosas Steve Furken Steve Furken Lo tocaba muy bien Del acordeón Steve Furken No, no No conocemos Es que Nuestro reino No es de este mundo Steve Furken Steve Furken Ah, sí Sí, sí Hombre Acuérdate que se juntó Con tele Y Que era una televisión Telefunken ¿No? Telefunken Telefunken Y si era el que tocaba El directo En los de escaleras Al cielo Exactamente De los Zeppelin Exactamente Telefunken Ah, Funken Ya sé quién es No 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 Gracias.